Hola mis queridas amigatones, quiero informarles que ya llegaron todas las lucecitas que ustedes estaban esperando por un tiempo estuve ausente, pero aquí estamos de nuevo, mira estas son las luces, aquí nos están enseñando eso, mirad ellas llevan tres pilas, mira esta sería nuestra tercera pila y aquí en la parte del frente se encienden se pueden dejar intermitentes o se pueden dejar fijas, ya ustedes eligen bueno, estas luces tienen un total de 29 cocuyos ellas vienen así en vueltas, vamos a desenvolverlas para que ustedes puedan verlas y tiene un total de 3 metros de larga, mírala entonces nos vamos, vean, ellas vienen envueltas así quiero, bueno, les diré que el sistema es espectacular porque no son bombillos de esos que se parten con nada míralos, aquí los podemos enfocar, son unos cocuyos divinos son led, mira, entonces vamos desenvolviendo damos la vuelta es larga, como pueden ver son 3 metros que vienen en esta lucecita la facilidad de estas luces es que nos quitamos ese problema de estar enchufando por todos lados corriendo con los enchufes para un lado y para otro así que podemos colocárselas a un adorno de centro de mesa se las podemos colocar a un adorno de pared, a un cuadro, a lo que ustedes quieran pues mira, aquí Gerson nos va a soltar y voy a dejar caer, mira es todo esto que viene dentro de las luces estas lucecitas, usted las puede conseguir en Anabel Country en la carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso o por nuestro whatsapp 310-86-98-323 o pues ya saben, cualquier cosa se comunican 694-30-67, van a conseguir todo esto nuestros sistemas, por acá le voy a pedir a Gerson que me facilite la cámara nuestros sistemas que ya ustedes los conocen, mirenlos son los sistemas de luz que vienen completos con nuestros muñecos giratorios aquí tengo un nuevo muñeco que son los yillos esos yillos nosotros tenemos los moldes, dictamos las clases disponemos de nuestra base giratoria las telas, todo lo que ustedes necesiten por aquí están el que ustedes ya conocen que es un muñeco que ha sido muy famoso la gente le ha encantado y hayan hecho cualquier cantidad de muñecos bueno, pues esta es mi tallera Anabel Country como ustedes pueden ver, les voy a enseñar un poco de nuestros muñecos que tenemos ya elaborados bueno, por acá ustedes en el piso van a encontrar cualquier cantidad de muñecos aquí están miremos estos ya son cuadros ustedes ya conocen nuestros cuadros tenemos diferentes tipos de cuadros cada vez voy sacando diferentes cuadros por aquí también tengo Halloween y por aquí están nuestro cuadro de los muñequitos de nieve por acá tengo otra luz extendida para que la gente la pueda apreciar mirenla y por allí nos vamos que tenemos nuestros besupones o nuestra pareja de muñeco ya listo mirenla ella es la pareja danzarina o besupones, ya les tienen diferentes nombres por allí tenemos nuestra torre que ya ustedes la pueden ver girando mirenla esta es la torrecita que ustedes ya conocen por acá tenemos nuestro Noel si ya ustedes lo conocen y por allá tenemos nuestro danzarín o nuestro malabarista le tienen diferentes nombres y por allá ustedes ya conocen nuestro Juan José como ustedes pueden ver hay cualquier cantidad de muñecos por todos lados acá de nuevo ya conocen nuestro taller Anabel Contri en la carrera 31 número 1714 Barrio San Alonso y nuestros teléfonos 624 3067 bueno acá pueden encontrar todos los moldes que ustedes necesiten de todos los muñecos que necesiten hay muchísimos muñecos pues que no los he elaborado pero tenemos los moldes para la disponibilidad de ustedes cuando quieran aquí tenemos nuestro árbol geneológico bueno muñecos hay muchísimos ya sería que ustedes vinieran en nuestro taller Anabel Contri para que los aprecie bueno preciosas los dejo con todas estas bellezas que tenemos Anabel Contri un abracito como siempre y bye 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 ¡Gracias!